Muy buenas tardes, bienvenidos a Reparar Recicla. En este video vamos a limpiar y verificar lo que es una caja de lavarropas. Esta caja tiene varios engranajes y un sinfín. En este caso ya subimos unos videos de por qué no funcionaba el artefacto o cómo hacía a la hora de tener encendido el motor. Acá vemos que está lavada la grasa porque ha filtrado lo que es agua directamente a la caja y seguramente algo ha pasado. Tenemos un balde con agua tibia. Lo que vamos a hacer es colocar directamente todo el artefacto para que la grasa sola por sí vaya a salir. Tengan en cuenta que si quieren usar guantes los pueden usar. Nosotros estamos usando este balde para ya directamente retirar toda la grasa. Y de esta forma verificar si nuestros engranajes están rotos o no. Vamos a lavar un poco más y luego les voy a mostrar cómo estarían los engranajes. Una vez que tenemos la mayoría de la caja lavada, vamos a retirar. Ahora sí, tenemos a la vista el engranaje. Vamos a hacer la prueba. Siempre tenemos que tener trapos a mano para hacer limpieza. Vamos a girar lo que es la polea. Y de esta forma vemos cómo funciona la caja. Fíjense que es un ida y vuelta, un va y ven. Lo que queremos verificar ahora, vamos a desarmar todo este sistema. Y vamos a verificar su mal funcionamiento o la falla que tiene a la hora de funcionar de esta forma. Lo giramos hasta que destrabe. Si levantamos nosotros este engranaje. Vamos a notar que podemos desarmar prácticamente todo el sistema mecánico. Levantamos hacia arriba. Y este es el principal problema que tenemos en estos artefactos. Fíjense la medida del engranaje original y el desgaste que tuvo en su momento. Solución no tenemos ninguna. Más allá de que podamos darlo vuelta solamente. Y pueda llegar a funcionar unos días más. Pero no será posible. Si solamente las personas que tengan impresora 3D pueden llegar a hacer un engranaje de lo mismo, de la misma medida. Y si no, hacer el cambio total de la caja. O conseguir en sí una caja que funcione. O el engranaje en sí mismo. Una lástima que la fábrica no se dedica a hacer directamente la pieza de hierro. Que duraría muchísimo más y nos quedaría más fácil para reparar. Pero bueno, esto es de plástico y tiene su desgaste en funcionamiento. Vemos que es el engranaje. La falla era esa. La falla es que traba a la hora de empezar a girar. Y ya se termina trabando entre el sinfín y el engranaje. Bueno, espero que les haya gustado el video. Recuerden suscribirse, darle me gusta, comentar, activar la campanita de las notificaciones. En el caso de que ustedes abran la caja y vean que los engranajes están en buenas condiciones. Solamente se corrieron un cachito. Es nada más que modificarlo. Y ya quedaría lista la caja con grasa nueva, ¿no? Pero bueno, en este caso no funciona y no va a funcionar. Bueno, nos vemos en el próximo video de Repare Reciclo.